Yo solo soy un hombre feliz, del cielo vino una linda mujer, su amor me dio, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Nadie le da tanto amor como Dios, como la siento tan cerca de mí, la acaricía no olvidaré, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Un rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre, por siempre yo he de querer. Tener, tener el mundo a tus pies, por siempre, el único al fin, mi corazón solo llora por ti. Quiereme sin temor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Un rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre yo he de querer. Tener, tener, tener el mundo a tus pies, por siempre, el único al fin, mi corazón solo llora por ti. Quiereme sin temor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor.